Bueno, mi tema es la brujería vasca, entonces hay una sustancia que hay un hongo, aquí que se llama Sorginso Roch, y a partir de ello me aventuré tras tu propuesta de estudiar, y va a ser sobre los enteógenos. Entonces se titula La solidaridad mística entre naturaleza humana y no humana, y hago referencia con lo de humano y no humano a la corriente de ecofeminismo internacional, que surge con el ánimo de hacer un aquelarre de verdad. Bueno, la propuesta hablaba de cinco materiales, entonces se han elegido cuatro libros y un vídeo. Robert Graves es el de la diosa blanca a mediados del siglo pasado, y a la vez, o paralelamente a Marija Jimbutas, la pionera de la arqueomitología, abren el imaginario ancestral del neopaganismo, digamos, de la religión de la diosa. Esa es una nueva reedición, y es maravillosa, yo le llamo a Robert Graves el capitán de los poetas que sí aman a las mujeres. Pero esta historia no puede ser solo como un neopaganismo entendido, sino que ya tenemos aquí Los chamanes de la prehistoria, dirigido por Jean Clotz, que es el conservador general del patrimonio y presidente del Comité Internacional de Arte Rupestre, que lanzan la hipótesis que ya Mircea Elía, el primer pionero de la historia de las religiones comparadas, hiciera en su día, sobre la posibilidad de que los artistas de las cuevas prehistóricas fueran chamanes, por los estados alterados de conciencia, y reinterpreta esto más allá del arte como la pared membrana y la cueva como el receptáculo de esas obras que hacían que estos seres mágicos aparecieran con la comunicación que hubiera habido en un momento, que fue reflejado. Todo esto queda, bueno, Robert Graves, desde luego, en los mitos griegos, habla también de la posibilidad de que toda la filosofía, bueno, los misterios de Leusis, por lo menos, estuvieran inspirados por, o el quiqueón contuviera algo más que un potaje cósmico del que habla Agustín García Calvo, traduciendo a Heráclito, sino que contuviera sustancias enteógenas. Enteógeno significa tener un dios dentro de sí, y esto supone un brote de la iniciación a lo místico, a la comunión con la divinidad. El primero que... ¿sigo adelante? El primero que probó de manera... bueno, o sea, quería mucho probar, porque él es un escritor, un filósofo muy honesto, ¿no?, que busca... dentro de los fármacos, distinguiremos entre medicina y droga, él busca una medicina salvadora, ¿no? Y él prueba el peyote en 1900... o sea, también a mediados del siglo pasado, cuando se produce todo esto, es Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley. Y, curiosamente, bueno, pues esto inspira todo un movimiento, por ejemplo, The Doors, el grupo The Doors, bueno, pues viene de aquí, de Las puertas de la percepción, de este libro que es maravilloso y de una gran delicadeza también. Tenemos el abrazo de la serpiente, y aquí la diosa de la serpiente, Minoica, de Creta, y, bueno, esta película es una obra de este año, del 2015, o sea, del año pasado, de una delicadeza también terrible. Es un matrimonio que se mete en la Yacruna, que es otro enteógeno, también en Mesoamérica, y hace honor a Evans Sultzes, que fue el primero, después de los misioneros españoles del siglo XVI, el primero occidental que tuvo la posibilidad de probar el enteógeno. Y no puedo contar la película, hay que verla. Y esto es la joya de la corona, aquí es donde, en el camino del Eusis, es donde se propone la palabra enteógeno, y, bueno, pues, Dios dentro de nosotros, sustancias vegetales que cuando se ingieren, proporcionan una experiencia divina. Este libro está firmado por Albert Hoffman, que es el descubridor, digamos, el sintetizador de la LSD, de la dietilamina del ácido lisérgico, y de la silocibina como sustancia, por Gordon Wasson, que por su tradición era micófobo, pero su mujer rusa, pues, es un pueblo micófilo, ¿no? Entonces, vio unos hongos y, no, 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 por favor, y tal, y ella dijo, sí, son maravillosos, son adorables, oh, mis pequeños. Y, a partir de ellos, ellos dos elaboran el término y la disciplina conocida como etnobotánica, y amplían, bueno, pues, dan con el hongo mágico, en México, también a mediados del siglo XX, es curioso. A partir de ahí, hay como una especie de sinergia, ¿no?, entre estos temas.